Hey, 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 Baruch man, no, hey, hey, FLEX Cállame a mi cubana, quiero una mexicana, yo, yo Que seas venezolana Pero que seas muy java, no, na, na Mexicana que me desazón Una Argentina que le deja plau Una colombiana que sea como yo Y otra mina texting al phone No me llame, lo contestaré No molestes, ya sube como we Estamos puestos winning el game Internacional como calle we Estamos winning, winning, winning Bro, yo me pase el game Estamos happy, poppy, drop me Puta, aquí estamos bien Estamos balling, dropping, hustling Money, winning, happy Bitches, don't call me Ya dígame en mi, cubana Quiero una mexicana, yo, yo Que seas venezolana Pero que seas muy java, na, na, na Esto dice así, papi Las mujeres de todo el mundo Tienen lo suyo, pero una colombiana Tiene tremendo chulo Si no sé esto en mi casa No lo acepta, vengan pa' que la usan Pa' pache a cuatro patas Y me diga que lleva huevón Cuéntete, parcerita Si yo vengo que estoy bien capa Me dicen repete huevón Pero yo borro calcet Aluma, luma Me pinto una raya Con la pluma Porque tengo varias Aspiraciones en la vida Te pongo bacano Ando calli Un saludo pa' todas las mamis Y mis hermanos Wow, 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 wow Que tú dices así, papi Tráigame en mi, cubana Quiero una mexicana, yo, yo Que seas venezolana Pero que seas muy java, na, na, na Una mexicana que sea marrana Que en la cama me arañe mi espalda Quemando la rama toda la madrugada La traigo mareada toda dopada Cara de santa, culito de diablo Me marca cada que quiere estar en fiesta La flow mexicano, ya sabe mi hermano Las mejores ropas por aquí caminando Festejando porque estoy alzando Y el barrio representando Con unos compitas quemando La wifi, rolando las caguamas Yo soy feliz Somos chavalos pero andamos Por el ruedo sin quemarnos Miranos hermanos, somos los churros Del barrio representando Tráigame en mi, cubana Quiero una mexicana, yo, yo Que seas venezolana Pero que seas muy pana, na, na, na Quiero una de todos los papis Una que me gite las cicatrices No me importa que sean actrices Sabes, esto es lo nuevo Flow mexicano, bien perro Tengo a una mami de Puerto llegando Otra de Medellas me está llamando Lo nuevo rompiendo Todos los buenos ya están en mi bando Todos estamos ganando Numerando más rico que tengo armando Sigo armando Con una coreana fumando Sabes, te lo canto Es mi encanto Tráigame en mi, cubana Quiero una mexicana, yo, yo Que sea venezolana Pero que sea muy pana, na, na, na FLEX Play 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 February Play central information Computer Lui Play Play